Hoy quiero enseñarles lo que está haciendo mi esposo para mis plantas Porque les cuento amigos que acá en Quito ya entramos a verano y estaba un sol fatal Entonces para mis plantas se lastiman mucho, se queman, entonces quiero enseñarles lo que estamos haciendo Antes de comenzar quisiera agradecer a todos los nuevos suscriptores, a las personas que me dieran sus lindos comentarios y sus likes Entonces comencemos Amigos, esta estructura mi esposo hizo para que las plantas no se requemen mucho con el sol Entonces son cosas que ya teníamos aquí en la casa Estos tubos son de la escalera que le regaló la sobrina de mi marido Entonces hizo esta estructura para poner techo para que no le quemen mucho las plantas Las plantas las retiré amigos, las retiré porque estaban dándole mucho el sol Entonces las retiré, las retiré amigos, las retiré las plantas porque le estaba dando mucho el sol y se estaban quemando Entonces por eso el día domingo que era el día del padre acá en Ecuador y deseándole un feliz día del padre de todas las padres del mundo que tengan un feliz día Que han tenido un bonito feliz día Estábamos haciendo, mi marido hizo esta estructura, entonces yo le ayudé, saqué las plantas amiguito por el mismo motivo porque el sol les pega fuerte Estamos en verano ya acá en Quito Entonces el sol les pega y le queman a las hojas Y mis plantas están acá Están todo un desastre porque están acá Ay, un bichito Aquí están toditas Los geranios, los geranios están aquí Todos los geranios están aquí En el jardín lateral y otros geranios están en el porche Amigos, y el otro geranio están acá Acá puse los otros geranios porque estaba pegándole mucho el sol y se estaban poniendo como medias tristes Por el sol, por mucho sol Entonces las puse acá en el porche Un poco están en el jardín lateral y otros están acá en el porche Los geranios Entonces mi marido va a hacer ese proyecto del techo Dios mediante, ya mi marido compre o hagamos con un techo reciclado Yo les he de grabar Y miren amigos los ajíces como están Gigante, gigante Le llaman ají rocoto Miren, y acá también hay más ajíces Está lleno de ajíces la planta A mi amigo mexicano les encantan los ajíces Ajá, y aquí hartos ajíces hay A mí me gusta el ají, sí, me gusta, pero no mucho A mi marido le encanta bastante Así amiguitos Entonces, quiero que me acompañen porque voy a pintar los palos que mi marido puso ahí Esa estructura para que no le dé mucho el sol a las plantas Amigos, voy a pintar con esta pintura ploma que es esmaltada Los, los fierros para que no se, no se oxiden, no se pudran Hicimos con fierro y con, con palo también Aquí está la pintura Quiero que me acompañen a pintarles Los fierros para que se pongan bonitos y estén bonita esa estructura Amigos, voy a pintar Voy a pintar El fierro Para que Lo que está oxidado se tape y se quede bonito Tengo que hacerle algunas pasadas Esta es la única brocha que tenía Es como un pincel de mis hijos de la escuela Amigos, estoy pintando el tubo El tubo para que no se oxide Ayer, amigos, como les conté Ayer era el día del padre aquí en Ecuador Ayer fue el día del padre, amiguitos, aquí en Ecuador Y desciéndole a todos los papás, como les dije antes Un feliz día del padre Pasamos aquí en la casa Mi marido se puso a hacer esta estructura No le pude grabar Pero ya le estoy enseñando ahorita Cómo está la estructura Es para que le dé sombrita a las plantas A los geranios Porque estamos en verano Acá ya en Quito Está haciendo un sol Pero parece que estamos en el desierto Así, un solazo Fuertísimo Entonces ¿Cómo se llama? Pasamos aquí en la casa Junto en familias Con mis hijos Pasamos aquí viendo televisión Nos vimos a ver películas Eso, pasamos bonito, amigo Aquí en la casa Y haciendo eso, trabajando Porque a mi marido le gusta Siempre estar en actividad Nunca le gusta estar así Sentado Siempre le gusta hacer algo Le gusta estar haciendo algo Ya, amigo A mi marido le gusta Siempre hacer algo Le gusta estar en actividad No le gusta estar así Él nunca puede estar así Un ratito descansando Porque le gusta estar haciendo cosas Ya arreglando Ya haciendo alguna cosa Ya haciendo un banco Y yo le ayudo Y estoy ahí con él Y yo le digo Descansa, descansa Y él no, no quiere descansar Quiere seguir haciendo Seguir haciendo Así, amiguitos Entonces tengo que pintar Todo esto Y las plantas Estaban lastimando, amiguitos Porque el sol está Pero fuertísimo Fuertísimo Entonces las saqué Y mi marido hizo esto Vamos a hacer esta estructura Para las plantas Porque si no las plantas Se te van a quemar Se te van a lastimar Porque ellas son de sol Pero no de todo el día Al sol Sino que tener unas Unas seis Cinco horas de sol Y de ahí Estar en sombrita Así, amiguitos Y entonces mi marido dijo No, vamos a hacerle Porque si no Estas plantitas Se van a A morir De mucho sol Todo el día Pues le pega todo el día El sol Entonces no valía eso Amigos Que le pegue el sol Se lastiman ellas Y hay que buscar Y estos palos Que tengo aquí Estos fierros Estaban aquí De la escalera Que cortó Mi marido Son estos fierros Son los pasamanos De la escalera Entonces le cortó Y entonces Le puso aquí Le puso cemento Está 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 hundido Y está con cemento Está bien Estable esto Así, amiguitos Entonces tenemos que Seguir continuando Amigos Estoy pintando ya La parte de acá arriba De los tubos Me subí Acá arriba En este tanque Ya como ya no está Lluviendo Ya no hay agua Entonces me subí En el tanque Para Para Pintar Esos tubos De acá arriba Para que ya no Estén oxidándose Y para que Cuando mi marido Ya ponga Le ponga el techo Para que las plantas Ya no se quemen Mucho con el sol Es que en esta parte De aquí Le pega el sol Directamente En la mañana Hasta las 3 De la tarde Más o menos Le pega el sol Bien fuerte Desde mañana Hasta las 3 Imagínense Bastantes horas Entonces las plantitas Los geranios Se resienten Y se ponen Medias tristes Porque mucho sol Está dando Claro que son de sol Ellas Pero No necesitan Tanto Son Son unas 3 4 5 horas Máximo No más Así amiguitos Voy a pintar Todas Hasta donde avance Y Y ahí Como se llama Les enseño Hasta donde avance A pintar Amigos Pinté hasta aquí Los fierros Me toca más Pintar por allá Todo eso Pero Voy a hacer eso Como se llama En otro video Les voy a enseñar Ya Lo que he terminado Y todo Y el techo Ya puesto Porque si no Se hace el video Muy largo Entonces quiero Que me acompañen A regar un poquito De agua En mis plantas Estoy echando agüita Amigos Porque se ha secado Ya la tierra Y necesitan agüita Las plantas Todas las plantas Todas 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 las lechuguitas Todas Los navitos Todas y a los nuevos suscriptores también muchas gracias gracias por apoyarme nos vemos en otro próximo vídeo chao